Aquí lo que hay es mamá eres tú, Lamberto, tú eres hija de puh Bienvenido aquí lo que hay es mamá eres tú, Lamberto, tú eres hija de puh Aquí lo que hay es mamá eres tú, mamá eres tú, mamá eres tú, Lamberto Mamá eres tú, mamá eres tú, mamá eres tú, mamá eres tú Uy, lo que hay es romper el cucu Mamá eres tonto, tú loquita y yo loco loco La última vez que lo hicimos nos fuimos a los locos Y casi te preño por poco Uy, así que baby para en el puerto Baby pa' dentro con oro puesto porque no, no Me vas a chacar a mí un hijo Por estar bellaco mira lo que me pasó El bicho se me paró Mami coge lo que es tuyo Solo por esta noche es tuyo Yeah Blop, blop Mucha alambera de cu Cantó de huevo, soltaron al del pasto, pelú Si él no te mama el cu, baby, hagamos un tabú Te meto bien, bella cosa, ser de Chile o Perú Esto es mamá aquí, mamá allá, mamá suave Mamá te esté dentro del carro sin botar la llave Tú te doblas y yo te doy, te viene ya, tú sabes Te con ese cú, cú que como el cú, cú me pongo amable Blό blu Mamá eres tú Mamá eres tú Pasó la lengua por donde ella sabes Uh 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 World Bienvenido aquí lo que hay es Mamá eres tú Tú eres hija de buh, tú eres hija de buh. Lo que hay es mamá, eres cu, mamá, eres cu, mamá, eres cu. Mamá, eres cu, mamá, eres cu, mamá, eres cu, mamá, eres cu. Tú eres hija de buh. Mamá, eres culo, lambe, eres toto. Es lo que hago antes de explotarte el rato. Alalala, cuando te tengo espacarra, antes de dejarte le enterra, ra. A ti esa ropa te combina, sé que te lo han dicho que tú eres una asesina. Tú gritas duro y se despierta en la vecina, cuando te hago el tra, 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 a los donchesina. Dale, dóblate, hasta el piso, bájate. Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate. Ponte en cuatro, pírate, que quiero verte al revés. Esas nalgas que hacen boom, boom, dale, tírate. Mamá, mamá, eres toto. Yo te dejo ese cubier en roto, mamá, eres culo. Si no me contestas, me hago una con tu foto. Me dice el dios del agua como Poseidón, porque siempre que lo hacemos, tú te mojas un montón. La nota alta como rascacielos. El bicho grande le cogiste miedo. Me agarro de tu pelo y siente el boom. 高el buen morro chingoteo, metereo y embeteo, baby el boom, chingoteo. El criminal anda suelto, llama a la policía No soy el alfa ni omega, pero en RT yo tampoco hago fila, no La paso de maravilla, solito como el tequila Chapa, tu chiapa, tu chiapa Me van a dejar de camicher Cha, cha, cha Pa' mí que ella no tiene cola le Le gustan las puntinas de ballet Pa' mi que ella fuma, pregúntales Pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari brother, Maria, 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 Maria brother, Maria, 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 Maria brother, Maria, 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 Maria ¡Suscríbete al canal! I know you looking for somebody who could treat you right and hold it down for once